La Voyager Station, una iniciativa de Orbital Assembly Corporation, promete ser el primer hotel espacial y abrirá sus puertas en el año 2027 como una solución perfecta para los amantes del descanso ideal porque es literal, es entre las estrellas, por eso nosotros hablábamos del tema de las estrellas y de lo que puede llegar a significar este hotel. La iniciativa es parte de esta fundación, fundada con la intención de construir el primer puerto y hotel espacial. Este es un acercamiento tan ambicioso con un propósito también ideal y único hasta ahora. En primera instancia hay que decir que el hotel espacial será una estación con capacidad para albergar hasta 500 pasajeros. Para los huéspedes no se quedarán solo en el descanso, dentro de las habitaciones la iniciativa del hotel espacial prevé bares, restaurantes e incluso un gimnasio de acuerdos con los planes de OAC. La estación se diseñará desde el principio para acomodar tanto a las agencias espaciales que realizan investigaciones como a los turistas que quieran experimentar un hotel espacial y la vida en una gran estación con la comodidad de la baja gravedad. La verdad como se puede ver en imágenes es algo espectacular, tiene obviamente es un hotel espacial de baja gravedad y vale decir que la estructura general del hotel y estación espacial será de dos anillos concéntricos con un centro de acoplamiento dedicado en el eje de la estructura. Respecto al aspecto exterior, será semejante al de la Estación Espacial Internacional con una lejana referencia a la nave Discovery del libro de Arthur Clarke, del 2001 Odisea del Espacio para aquellos fanáticos, me parece que Eugenio es fanático, así que vas a ver de qué estoy hablando y de acuerdo a lo informado por la compañía, el anillo exterior será la columna vertebral de la estación que proporcionará montaje para módulos habitables, paneles solares, radiadores y un transporte ferroviario interior. Señoras y señores, año 2027 se viene el primer hotel en las estrellas, ni más ni menos. Eso quería saber, para el año 2027 se proyecta que esté listo. Sí, o sea que tiene una duración de armado, podemos decir así, de un tiempo ya muy estipulado y por eso ya se confirmó que en el año 2027 tendremos el primer hotel en las estrellas. Impresionante, donde no solo vamos a poder descansar, sino también realizar actividades que estamos acostumbrados a realizar en los hoteles, ¿verdad? Sí, por eso nos aclaramos cuando contábamos de que no solamente es un lugar para los que van a trabajar en el espacio, entre comillas, sino también para la gente que quiera ir a descansar mirando las estrellas. Relajarse. Ni más ni menos. Relajarse y encima sin gravedad realmente. Bueno, estamos viendo que hay avances increíbles vinculados a esto. ¿Vos te hospedarías en este hotel? ¿Te interesaría? No, a mí me encantaría. Yo sí, obviamente. Realmente, aparte es nuevo por donde se lo mire, es baja gravedad, es estar ahí perdido en el mundo del espacio, es volver y contarle a tus amigos de que viajaste al espacio, que tuviste de vacaciones en un hotel en medio de las estrellas. Para mí sería increíble. Gracias.